¿Cuál es la importancia que tiene la apertura de esta línea de transporte para la expansión del sistema metro? Bueno, te refieres a la línea 2, sí, porque la línea 1 va por la avenida El Ferrocarril, donde tiene carril exclusivo, pero la línea 2 de Metro Plus no tenía carril exclusivo porque iba por la avenida Oriental compartiendo el transporte. El carril derecho con el tránsito mixto y ahora va a tener un carril central adyacente al separador. Son cuatro estaciones, casi un kilómetro. Bueno, este era un antiguo proyecto que ya venía a la ciudad trabajándolo hace muchos años, desde la administración pasada del alcalde Federico Gutiérrez se inició. E incluso estaba planificado desde mucho antes que la línea 2 de Metro Plus en el centro de Medellín tuviera un carril exclusivo. Eso es muy importante para el avance del transporte masivo porque el transporte masivo en sí debe tener siempre carril exclusivo para que sea atrayente, para que sea eficiente, para que sea más productivo. Y las razones básicamente son, primero, que se garantiza una continuidad, una fluidez, una velocidad comercial mucho mayor. O sea, si tú vas por el carril de la derecha compartiendo el tráfico con los demás vehículos, vas a una velocidad entre 5 y 10 kilómetros por hora. Y vas a tener muchas interferencias, lo cual también está sujeto a que haya choques o haya atascos que detengan el servicio o que le aumenten su peligrosidad. Incluyendo también mayores consumos de combustible, muchos otros perjuicios también para los usuarios que pierden tiempo, etc. Y para la empresa que opera los buses Metro Plus, pues también supone tener una flota de buses mayor porque si el bus demora más tiempo en ir y dar la vuelta, pues entonces van a necesitar más buses para mantener un servicio continuo. Al tener una mayor velocidad comercial, los buses van y regresan más rápido al depósito y entonces un bus que en el día daba 10 vueltas, ahora pueden dar 12 vueltas o 13 vueltas porque la velocidad mejoró un 20, un 30 por ciento o quizá más. Porque podemos estar hablando de velocidades de 10 o menos a pasar a velocidades de 15 o más. Entonces puede aumentar un 50 por ciento la velocidad y eso te reduce las flotas vehiculares necesarias. Puedes ahorrar un montón de flota que es mucho dinero, pues ahorrarse 2, 3, 4 buses que valen casi mil millones de pesos. Y ahora que estamos hablando de buses eléctricos que vienen, pues 2 mil millones de pesos valen un bus de esos, casi 600 mil dólares un bus nuevo. Entonces mira, los beneficios son para los usuarios por tiempo, por menos accidentalidad, para los peatones, menos emisiones, menos consumo. Y para la empresa operadora, menos flota o una flota más eficiente que puede descansar algunos buses y no poner a rodar tantos buses. Sí, señor. Yo también le quería preguntar sobre este tema que me parece a mí muy interesante. Tiene que ver más también como desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista también como de la apropiación de los ciudadanos con la obra, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay algunas personas cuando uno, pues, por ejemplo, hace el sondeo de quienes transitan por el centro, quienes allí tienen sus locales comerciales. Hay en cierta medida también como el imaginario de algunas personas de que esos carriles se volverían a habilitar para que el tráfico de la avenida oriental se descongestione. Y también fue muy criticada también en cierta medida cuando ese carril se le redujo a los automóviles para reservarlo, en este caso, al MetroPlus. Yo le quería preguntar como en ese sentido, ¿qué tan importante es como también este cambio de mentalidad de que la gente se vaya adecuando a que en este caso se privilegió el transporte masivo sobre el vehículo particular y otros medios de transporte? Y para que justamente de cara al futuro se pueda robustecer ese sistema y se hagan intervenciones en otras partes de la ciudad. O sea, usted, por ejemplo, ¿qué lectura hace del tema? Bueno, siempre la competencia por el espacio vial es compleja porque hay muchos actores. Están, por un lado, los buses convencionales que ya tiene la ciudad, donde más del 90% de las rutas pasan por el centro y pasan por la avenida oriental. Por otro lado están los taxis, están los vehículos de reparto de mercancías, de distribución urbana de mercancías de carga. Están los vehículos de servicio, los que prestan servicios de reparación, mantenimiento, seguros y vehículos esenciales como las basuras, la ambulancia, la policía, etc. O sea, el tráfico de la ciudad está compuesto por muchos actores y aparte los vehículos particulares, autos y motos. Entonces son muchos los actores que siempre solicitan un espacio vial. Y la avenida oriental, que tiene cuatro carriles, pues ya tenía dos ocupados con los buses y había dos para el tránsito mixto. Y de esos dos se tomó uno ahora para el sistema masivo. O sea, que queda un solo carril para el tránsito mixto, lo cual es poco ante todos estos servicios que mencioné que solicitan un carril. Entonces eso va a hacer que necesariamente, pues, muchos particulares tengan que cambiar la vía elegida. De pronto irse por una vía más arriba o más abajo. Por ejemplo, la vía, en vez de coger la oriental, que es la 46, tomen la 45, que le llaman el palo, o tomen la de más abajo. O en ciertos horarios tengan que cambiar de horarios porque está muy congestionado. En el futuro, pues, posiblemente los buses se vayan reduciendo en la medida que se vayan optimizando las flotas y que el MetroPlus vaya llevando más la gente al centro. Y sea más atractivo, pues, los buses se pueden ir reduciendo un poco, pero todavía hay muchos barrios donde no hay sistema masivo. Entonces, esos buses tienen que seguir llegando al centro. Pero, por ejemplo, cuando se haga el tren de la 80, ya mucha gente cogerá la 80 y puede cambiar a la línea B y llegar al centro sin necesidad de utilizar las circulares, las rutas circulares. Entonces puede ser que las rutas circulares reduzcan un poquito la flota y lleguen menos buses al centro. Entonces, con el tiempo habrá que ir replanteando si requieren seguir utilizando los dos carriles para los buses o, como en el pasado, con uno sería suficiente. Pero eso requerirá, pues, que las flotas se vayan organizando en la medida que haya sistema más racionalizado por la 65, desde Castilla, por San Juan, algún sistema más potente, algún sistema por Colombia. Eso puede hacer que las flotas que entren al centro se vayan reduciendo y entonces se pueda volver a tener un solo carril para los buses en la oriental, el del masivo, y quedarían de nuevo dos para el tránsito mixto. Sin decir con esto, pues, que sea para particulares, sino para todo ese tránsito de vehículos de mercancía y vehículos esenciales que siempre necesitan. Y con esto no estoy diciendo que la oriental tenga que ser utilizada para carga y descarga, no. Allí no debe parar ningún vehículo porque eso es una arteria, pero sí van a utilizarla como vía de paso. Entonces, se necesita siempre un espacio. Entonces, ahora el reto, que solamente van a tener un carril, es mirar cómo gestionar ese espacio para que sea muy fluido. Por ejemplo, coordinar los semáforos para que tengan ola verde, promover el uso de horarios nocturnos para el cargue y descargue, y así tener menos vehículos de carga durante el día. O sea, hay que buscar opciones para que ese carril que queda, para el tránsito de particulares y mixtos, se pueda usar eficientemente durante el día, porque realmente va a quedar muy poco espacio. Pero estos son cambios necesarios, porque hay que ir poco a poco sacándole vehículos al centro y privilegiando el masivo. Bueno, profesor, no, pues digamos que básicamente esas eran como las preguntas que tenía. No sé si se pregunta algún otro elemento que usted se va a agregar. Bueno, muchas gracias a Cobo, del periódico El Colombiano. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, profesor, no, a usted muchas gracias por su tiempo, y te pronto cualquier otra inquietud le esté consultando. Gracias, hasta luego. Bueno, que seamos bien, buen día, hasta luego.